Bien, estamos aquí en TodoAquí.uy con Florencia Núñez, a quien cuando la entrevistamos allá en la Expo Prado, en la inauguración del stand de Rocha, denominamos como embajadora del departamento de Rocha, y hoy es un orgullo para el departamento. ¿Cómo está, Florencia? Bueno, Renzo, un gustazo para mí que bueno que haya llegado este momento tan lindo, que las cosas se vayan dando como se están dando, la verdad que es un buen momento, no solamente para mí, sino en general, se augura como algo lindo, una cosa buena, ¿viste? No recordaba en la historia de los grafitis, bueno, pasó hace algunos años atrás, pero hace tiempo no sucedía, en todo caso, que una sola artista, nunca mujer, además, haya acaparado tantos premios y tantos premios importantes, además. Sí, es cierto que nunca había pasado. Pasa algo muy curioso con los premios, que es un poco reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Que en general las categorías más importantes siempre eran conquistadas por hombres o bandas de hombres, tal es el caso de, no sé, la categoría compositor, disco del año, productor del año, tema del año, bueno, esas categorías en general eran siempre conquistadas por varones, no sé, reflejo de la sociedad en que vivimos, ¿no? Pero bueno, a mí me tocó en suerte dos veces ya, porque hace dos, tres años, en 2018, con mi disco anterior, Palabra Clásica, ahí tuve la suerte de ganar a compositor del año, que fue la primera vez que ganó una mujer, y este año tuve la suerte de ganar tema del año, álbum del año, y productor del año, que también era la primera vez que ganaba una mujer. Entonces, es como que el destino ha querido que yo sea la encargada, digamos, visible, porque esto es un trabajo que no es solamente mío, pero es que sea la encargada visible de tirar un poquito y de mover un poquito las piedras para que las mujeres sigamos ganando visibilidad. Esa es la realidad. Hay mucho, hay como una tendencia a salir compositoras femeninas en los últimos años y con grandes producciones musicales, pero dime una cosa, ¿es una responsabilidad mayor ahora para ti, después de haber recibido estos premios, y ser como que la vocera del género femenino a nivel de esta actividad artística? No, no me siento vocera ni responsable para nada, ¿no? Siempre la responsabilidad es para mí, para conmigo, sentir que hago las cosas que me gustan y que estoy conforme con mi rendimiento, con el rendimiento del equipo, con los facilitados, que a gusto propio, ¿no? Porque eso es lo primero, estar satisfecho uno. Lo que pasa después no es nuestra responsabilidad para nada. Si la gente lo quiere, lo abraza, si el público lo quiere o lo abraza, no es un tema para nosotros que te aflija desde el momento de la creación o de la producción. No pasa por ahí. Y la verdad es que no me siento responsable como mujer ni nada, porque a mí me han precedido muchísimas colegas muy talentosas que, bueno, que han abierto camino al andar, ¿no? Como Laura Canoura, como Estela Mañones, Mariana Ingol, Zamata Navarro, Rona Prada, Arizona Tadej. Yo no me puedo cortar sola de alguna manera, porque sería injusto. Yo pertenezco a un legado de mujeres en nuestra música que han hecho las cosas con muchísimo trabajo y esfuerzo, que a veces es cierto que los reconocimientos no llegan o tardan en llegar. Pero la realidad es que creo que llegará algún momento en el que valoraremos el trabajo de las personas, sin importar su género, y bueno, ese será un momento muy feliz. Pero mientras tanto, mientras que eso no sucede, hay que seguir visibilizando estos lugares que se abren para nosotros. Corrígeme si estoy errado, pero tengo la idea de que tus inicios tienen una relación con Laura Canoura, ahora que la mencionaste. ¿Puede ser que haya alguna relación ahí? Sí, Laura es amiga mía, muy amiga, muy querida. Nos conocimos hace un poco más de 10 años, cuando yo me invitaron a abrir un concierto suyo en un verano, ahí en la coronilla, cerca del Museo Cachuy. Y fue como muy rápida nuestra afinidad, empezamos a tener vínculos. Después con los años yo ya vivía aquí en Montevideo, entonces empezamos a encontrarnos, después yo empecé a tomar clases con ellas. Y bueno, es mi maestra también en algún sentido, pero además es como un poco gurú. Ella y Estela Mañone han sido como dos guías muy importantes para mí, dos referentes con las que además de ser referentes y admirar, he tenido el gusto de que se conviertan en amigas, muy amigas, amigas tías, amigas que por supuesto son de otra generación, pero nos sentimos muy cercanas y hablamos y compartimos muchísimas instancias y muchas cosas. Y supongo que te han llamado para felicitar, te han mandado algún mensaje por estos éxitos. Sí, por supuesto, sí, sí. Hay que hablar, todo mi círculo de amigas y colegas ya se hizo enseguida, se hizo ir. ¿Cómo celebraste estos seis aerosoles? ¿Cómo celebraste? Le ha dado y cómo han abrazado este trabajo, encontrándome ahora que se puede y las cosas están un poco mejor, encontrándonos cara a cara y celebrando juntos este viernes a la tarde aquí en Montevideo. Muy bien, eso es con tu público y en lo íntimo quizás celebrar ahí con Martín Gil, con el Nico Molina, que son como que más allá de colegas, amigos. Sí, está siendo cierto, anoche, justamente después de la ceremonia, teníamos ya preparado, eso independientemente del resultado, porque nosotros no sabíamos los resultados, pero con el grupo de Fran y Glass y con Niña Lobo, que compartimos muchísimas cosas, somos muy amigos todos, y bueno, contó mi equipo, mi familia que estaba también aquí. Nos estaban esperando con la parrilla llena, por suerte, en lo de Silverio, que es otro amigo muy querido, Martín Duarte. Mira qué bueno. Bueno, sí, fue como redondito, porque salimos y estaba la mesa servida, así que nos fuimos hasta las tres y pico de la mañana conversando y intercambiando cosas que nos fueron sufriendo, estuvo ahí Martín Gil, Alconocías, Nicolás, bueno. Bueno, y me dices que estuvo Gonzalo Deniz, ¿no?, del artista... Sí, sí, claro, exacto, Gonzalo con todo su equipo. Ganador también de un graffiti. Ganó dos, ganó dos. Dos, perdón, sí. Tres, tres premios, ¿verdad?, muy merecido, porque el disco de él es increíble y ojalá que, que nada, que puedas seguirlo tocando, lo está tocando en vivo ahora, con nada. Estuvo en Rocha el fin de semana pasado y, y bueno, y a ti se te espera también, ¿no? Bueno, ojalá que sí, estamos con la agenda abierta, siempre digo lo mismo, es un momento en el que los artistas necesitamos trabajar, volver al ruedo, porque han sido años duros, por todo esto de la situación sanitaria, y tenemos muchas ganas, y más ahora con ese empujón, de encontrarnos con la gente, de recorrer el interior, y de, bueno, de empezar a conocernos y establecer vínculos con lugares, con festivales, con un montón de cosas que, que hasta el momento no se nos han abierto esas puertas, bueno, quizás es el momento de, de, bueno, de que nos peguen un llamado y por lo menos intercambiar. Bien, la última, porque supongo que debes estar con la agenda llena y todos los medios queriendo tener alguna palabra tuya. Eh, se viene un disco nuevo, ¿verdad? Sí, se viene un disco nuevo, se vienen varias cosas nuevas, pero no quiero adelantar mucho, porque estamos en un momento muy lindo, y se vienen cosas lindas para el año próximo, vamos a dar un concierto en un lugar hermoso, entonces, quiero que las cosas se confirmen al detalle para poder alargarlas, así que sí, muchas cosas lindas. Bueno, cuéntame un poquito de ese disco nuevo, un poquito al menos, un adelanto, chiquito. Bueno, no es ninguna novedad, pero es que vuelvo como autora de canciones, ya que este disco fue un disco más de intérprete, y bueno, me vuelvo a mis raíces de compositora, y bueno, espero estar también a la altura de mí misma, ¿no? Estoy muy contenta con las canciones que escribí, que hasta el momento lo estoy, estoy muy contenta, y bueno, deseando que también empezar esta etapa tan linda, que a mí el estudio y la producción me encanta, es una instancia de trabajo que me fascina, y que me, no sé, me aprendo cada vez, cada disco de disco aprendo muchísimas cosas, y me da muchísimas, este, momentos muy gratificantes. Mira que bien. Bueno, te dejamos libre, Florencia, muchísimas gracias por habernos atendido, y bueno, te deseamos lo mejor en lo que viene. Gracias a ustedes por la intención, por llamar y por compartir con el público desde este momento tan lindo. Bueno, nos estamos viendo. Abrazo.